En el panel cPanel, nos dirigimos a CloseFlare, ubicado en la sección de software. A continuación, vamos a registrar una nueva cuenta. Si ya tenemos una, podemos ingresar directamente. Completamos una dirección de email y una nueva contraseña para este servicio. Hacemos clic en el botón de crear y antes de continuar, cerramos la ventana actual y revisaremos nuestra casilla de email para variar la cuenta. Volvemos a la sección de CloseFlare de nuestro cPanel y ahora ingresamos con la cuenta ya existente. En el menú de botones, hacemos clic en dominios y luego en el primer botón que indica CNAME SETUP. Nuestro dominio ya estará activo en la red de contenidos y podremos quitarlo en cualquier momento con el botón de Remover.